Abatir la deserción escolar es el reto del nuevo ciclo escolar, advierte director del Conalep. Cuatro días y tres centros de vacunación habrá en Morelia para aplicar la segunda dosis anticovid de AstraZeneca. El pasaporte mexicano para menores de edad incluirá la fotografía de los padres entre las nuevas medidas de seguridad. Y en la cultura, el Festival Internacional de Cine de Morelia da a conocer la selección oficial rumbo a su edición 19. Quédese con nosotros, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy en SM Noticias ya en este cierre de semana, viernes 3 de septiembre del 2021. Saludos a usted que nos sintoniza en las diferentes señales del sistema michoacano, en la radio y la televisión, por supuesto, y vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Enviamos un fuerte abrazo a nuestros paisanos. Mi nombre es Astrid del Ángel y también agradezco a mi compañera Elena Torres, intérprete de la lengua de señas mexicana, que esté con nosotros para llevarle toda la información. Y vamos a comenzar, le platico que el Conalep Michoacán inició el nuevo ciclo escolar 2021-2022 estrenando un auditorio. Los detalles. Autoridades educativas del Estado y de la Federación inauguraron el auditorio de la Dirección General del Conalep Michoacán. En ese nuevo recinto se realizó además la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2021-2022, en donde su director Francisco Salazar García señaló que el reto de esa institución es abatir el fantasma de la deserción escolar. Hace un año el fantasma era el 30%. En Conalep Michoacán tuvimos una deserción del 15%, 5% arriba, arriba de lo que teníamos programado, lo que estábamos acostumbrado. Para este ciclo que viene tenemos el fantasma, dicen los que prospectan, el fantasma del 50%. Quiere decir que corremos un gran riesgo de que no podamos cumplir con el compromiso de que las alumnas y los alumnos se queden en la escuela. Más sin embargo, estamos seguros y con la ley de Michoacán, yo creo que más allá de los gaspar, también en todos los subsistemas, de que vamos a abatir este fantasma para lograr que las y los jóvenes no tomen rumbos equivocados por causa de esta pandemia. Por su parte, el coordinador de Planeación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación, Iván Barrales Alcántar, puntualizó que hoy los niños y jóvenes se enfrentan una nueva forma de aprender con distintas herramientas derivado de la pandemia. Cada inicio del ciclo escolar sabemos bien que es un nuevo reto y es ahora cuando el trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno exige aportar lo que cada uno sabe, mejorar día con día los métodos, efectuar una práctica docente flexible y retomar, esto es muy importante, retomar el camino de la actualización y de la capacitación docente a los requerimientos que ahora nos exige la nueva sociedad del conocimiento. En tanto, Eder Cantero Moreno, alumno de esa institución educativa, señaló que a pesar del panorama de incertidumbre que se vive debido a la pandemia, los jóvenes no deben perder las ganas de llegar a nuevos horizontes. La cosa es que esto nos ha llevado a buscar diferentes alternativas para lograr diferentes cosas y llevarnos a nuevos horizontes. Esta no será la primera ni la única vez, compañeros, en la que la vida nos sacará de nuestra zona de confort y gracias a esto podremos llegar a grandes cosas expandiendo nuestros horizontes. Actualmente, el CONALEP cuenta con 13 planteles ubicados en 12 municipios de la entidad, los cuales albergan a casi 11 mil alumnos. Para SM Noticias, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Una gran felicitación a todos los y las estudiantes, los niños, los jóvenes que durante esta semana han regresado a las clases, ya sea de manera virtual o presencial. Un reconocimiento también a los profesores que están muy de cerca y a los padres de familia que buenos se han tenido que sumar a esta importante labor del conocimiento. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más a SM Noticias. Tu agenda informativa con los eventos de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Michoacán. Reportajes, entrevistas, noticias y más encontrarás en Los Nicolaitas. Gracias por continuar con nosotros y lo hemos dicho y lo vamos a repetir las veces que sea necesario. No es tiempo de bajar la guardia ante la pandemia de COVID-19. Las autoridades continúan con la campaña para reforzar las medidas preventivas del contagio, pero sin la participación de cada persona será imposible detener esta contingencia. De momento, continúa la alza a la hospitalización de pacientes en Lázaro Cárdenas. Escuchemos la información. La ocupación hospitalaria en las áreas de infecciones respiratorias agudas graves para la atención de pacientes COVID-19 y no socomios del municipio de Lázaro Cárdenas se mantienen a la alza y hoy se encuentran en 67.4 puntos porcentuales. De acuerdo con el reporte emitido por el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud con corte al 2 de septiembre, los no socomios con mayor demanda son las instituciones privadas con un 87.5%, seguido por SEMAR con 75, el general doctora Elena Avilés de la Secretaría de Salud con 62.5%, el Issste con el 60% y el Instituto Mexicano del Seguro Social con un 52%. El municipio registra actualmente 622 defunciones y 13.645 casos confirmados con prevalencia en hombres, es decir, 7.350, además de 73 casos sospechosos. Por otra parte, también le informamos que la Secretaría de Salud de Michoacán está reforzando acciones para mantener informada a la población sobre COVID-19. Se han distribuido ya en las ocho jurisdicciones sanitarias, carteles, volantes y lonas con medidas básicas de higiene para la contención del virus. Hasta el día de hoy se han distribuido 184.159 materiales informativos para explicar a la población qué es el coronavirus, síntomas, tratamiento y prevención para el COVID-19, así como la definición operacional de la enfermedad. También se dan a conocer medidas sobre cómo transportarse de manera segura, filtros familiares, técnicas de lavado de manos, aviso a migrantes y promoción del saludo que dice con un hola es suficiente. Faltarían carteles que exhortaran a la población a no acudir a fiestas, charreadas, jaripeos, conciertos y ese tipo de eventos que también ponen en riesgo a la salud. En SM Noticias, Rafael Silva. Y es que escuche bien, desde que inició la pandemia van 98.519 casos confirmados de esta enfermedad, el COVID-19 y más de 6.700 muertes, así que por favor hay que seguirnos cuidando y otra manera de hacerlo es la vacunación. Están atentos los treintañeros de Morelia, ya que la aplicación de la segunda dosis será la próxima semana. Es por eso que las autoridades piden evitar la aglomeración que se ha visto en las últimas jornadas de vacunación y acudir con orden. De lunes 6 al 9 de este mes, las brigadas Correcaminos del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, con el apoyo de otras instituciones, estarán vacunando en Morelia a los adultos de 30 a 39 años de edad y mujeres embarazadas en su segunda dosis contra el COVID-19. El biológico que se estará aplicando, repetimos, solo a los adultos de 30 a 39 años y en su segunda dosis y a mujeres embarazadas es el de AstraZeneca y afortunadamente en esas fechas estarán funcionando tres megacentros de vacunación, uno en Ciudad Universitaria, un segundo en el Poliforum de Morelia y un tercero en la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, es decir, el Venustiano Carranza. El horario será de las 8.30 de la mañana a las 2.30 de la tarde. No se le olvide llevar su expediente, el comprobante de su primera dosis y su credencial de elector para que no tenga problemas y logre a tiempo y sin ninguna complicación su segunda dosis y así ponerle una barrera al bicho. En SM Noticias, Rafael Silva. Pues ahí está la información para la vacunación la próxima semana, hay que estar muy atentos, cualquier cambio se lo daremos a conocer a través de nuestras redes sociales. Por lo pronto vaya anotando la fecha, busque su registro, su expediente de vacunación para que sea la segunda dosis que le apliquen de la vacuna de AstraZeneca, como nos decía Rafael Silva. Vamos a una pausa y volvemos con más. Esto es SM Noticias. Disfruta de nuestros contenidos en cualquier parte de Michoacán, México y el mundo desde nuestra página web. Ingresa a www.sistemamichuacano.tv y ahí encontrarás una ventana a la cultura, música, deportes y noticias. Todo desde tu teléfono inteligente, tableta y computadora. SM Televisión va contigo a cualquier lugar a través de internet. Gracias por continuar con nosotros y tenemos información cultural desde la casa de Dafne Gutiérrez. Te escuchamos Daf, muy buenas noches. Hola, Astrid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, damos la bienvenida al bloque cultural de SM Noticias. Y bien, les informo que el Festival Internacional de Cine de Morelia ya dio a conocer las cintas que integran la selección oficial de este 2021. Como cada año, la lista completa se puede conocer en sus redes sociales. Pero aquí en SM Noticias le presentaremos algunos datos de lo que podremos disfrutar a finales del mes de octubre. Por otra parte, continúa el programa de cine comentado realizado por la UNAM, Campus Morelia y la Universidad Michoacana con la proyección de la película Pi, el orden del caos. Escuchemos. El Festival Internacional de Cine de Morelia dio a conocer los títulos que integran la selección oficial de la edición número 19. De las 100 películas que conforman la competencia, 13 trabajos se integran en la sección michoacana. Se trata de 10 cortometrajes y 3 largometrajes. 66 títulos están en la sección de cortometraje mexicano, 17 de animación, 18 de documental y 31 de ficción. 11 títulos conforman la sección de documental mexicano y 10 títulos en la sección de largometraje mexicano. Es así que el festival cumplirá 19 años de ser una plataforma única para la promoción de los realizadores de nuestro país. Sus secciones en competencia permanecen como cimiento del festival, ya que la misión es impulsar nuevos talentos mexicanos, cuyas obras puedan cruzar fronteras culturales y estéticas, destacaron los organizadores en un mensaje a la prensa. El festival, que se realizará del 27 de octubre al 1 de noviembre, tendrá modalidad híbrida con funciones presenciales en la ciudad de Morelia y funciones virtuales a través de diversos canales. El cine y la ciencia tienen una estrecha relación, así lo asegura Gazdeo Nedi López de la Unidad de Divulgación y Vinculación del Centro de Ciencia y Matemáticas de la UNAM Campus Morelia. El cine es una muestra de arte, es una expresión artística que tiene muchísimas, aparte puede llegar a mucha gente, tiene una gran historia y la ciencia es una herramienta del conocimiento que ha generado la humanidad precisamente para entender el entorno y satisfacer nuestras necesidades. Cuando se conjugan, de alguna manera queremos ver cuándo es fiel esa conjugación, cuándo no, cuándo se pergiversan cosas, cuándo hay problemas ahí. En este mismo marco, en el programa de Ciencia en el Cine se proyectará el próximo lunes la película Pi, el orden del caos. El próximo lunes tenemos la mesa de conversación sobre la película Pi, el orden del caos, de Darren Aronofsky. Y bueno, la idea es que previamente la gente pueda ver la película. A este programa se une una importante marca de salas de cine de Morelia. Nueva dinámica, donde la gente se puede meter a la página de Facebook en el ciclo de Ciencia en el Séptimo Arte. Ahí van a poder encontrar una liga precisamente para que puedan conseguir folios, digamos que son boletos gratis, para que puedan meterse después a Cinepolis Click, puedan ver la película con ese folio boleto y después los esperamos el día lunes a las 7 de la noche para que platicamos sobre lo bueno, lo malo y lo peor de la película. Ciencia en el Séptimo Arte es un programa que inició desde el 2008 y en la actualidad se realiza de manera virtual con la presencia de expertos en ciencia y cine que lunes a lunes comentan aportaciones en torno a las películas que se proyectan. Así que ya lo sabe, la cita es el próximo lunes a las 7 de la tarde en la página de Facebook Cine Comentado, en donde también podrá consultar la cartelera de las próximas proyecciones. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Bien, así llegamos al final de la cultura. Cuídese, no salga si no es necesario y le deseo que tenga excelente fin de semana. Regreso contigo a Street para todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias Dafne Gutiérrez, un saludo para ti también, excelente fin de semana, aquí nos vemos la próxima, que tengamos oportunidad de comentar lo que pasa en la cultura michoacana. Vamos a una nueva pausa y regresamos con la información deportiva. Quédese con nosotros. Música, arte y cultura en la pantalla de tu televisor. Disfruta de los mejores eventos musicales de Michoacán en Concierto Sentido. Música, arte y cultura en Concierto Sentido. Continuamos con más información michoacana y de Allende en las fronteras. Es así que nuestros compañeros de deportes nos tienen la siguiente información. Música, arte y cultura en Concierto Sentido. Muy buenas noches, soy Adriana Cervantes con la información deportiva. Se terminó el sueño para el michoacano Samuel Molina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. El michoacano Samuel Molina se despide de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde participó en la modalidad de tiro con arco. En la ronda de 16 sabos de final, el único arquero representante del estado perdió ante Dejan Favchik de Eslovenia. De acuerdo a información proporcionada por su entrenadora Sandra Loza Tenorio, el oriundo de la ciudad de Apatzingán consiguió ubicarse en el décimo tercer puesto del ranking clasificatorio. Con 609 unidades, en arco recurvo de la categoría individual varonil, consiguió llegar a la etapa, donde perdió en tres sets con marcador de 24-25, 22-28 y 23-28. Desafortunadamente, así termina el sueño del atleta michoacano que hace tan solo cuatro años llegó al deporte, tras haber sufrido un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Esta ha sido una gran experiencia, tanto para Samuel como para la presidenta de la asociación, Sandra Loza, quienes ya piensan en París 2024. Y del llano al profesionalismo, la escuadra Furia Azul FC de Pátzcuaro inicia su participación en la Liga TDP. Con un proyecto con mucho amor a la camiseta que surge del llano y con aspiraciones a sobresalir en el fútbol profesional, la escuadra de Furia Azul FC aparece como un nuevo proyecto en la hermosa ciudad de Pátzcuaro y listos para iniciar participación en la Liga TDP. Marco Antonio Villicaña, presidente del equipo, comentó que el conjunto se encuentra mucho mejor luego de su partido ante Aguacateros de Peribán, escuadra que trae jugadores de alto nivel para buscar el ascenso y les lograron ganar de visitantes 3x2. De hecho, todos los jugadores que traemos aquí son del llano, todos, más los que vienen de fuera son como un 20% que vienen de fuera. El equipo que traigo está algo fuerte en cuanto, de hecho, he visto jugadores de aquí de la Liga Municipal y dicen, no manches, siento que vamos a competir bien y va a estar buena la competencia entre todos los equipos. Eso es lo bueno para el fútbol. Agregó que es complicado tener que registrar a los jóvenes, es un proceso que se desconocía, pero por suerte ya se acercaron a gente de la Federación Mexicana de Fútbol quienes los asesoraron y ya todo se encuentra en orden, pues no es lo mismo el profesionalismo que una Liga amateur. Considera que a partir de la próxima semana ya todo estará en regla y listos para iniciar su participación en la Liga el 24 de septiembre, aun y cuando a ellos les toca descansar en la primera jornada dentro del Grupo 10. El 80% de la plantilla se integra con jugadores de Pátzcuaro y el resto son de diferentes lugares. Igualmente contarán con equipos en la Cuarta y Quinta División Semiprofesional, con lo que se busca apoyar a los jóvenes de la región y evitar se refugien en los videojuegos o en las drogas. El entrenador Alejandro López Briceño, por su parte, expresó que en ciertos pueblos y comunidades de nuestro país falta preparación en el ámbito del fútbol y ellos buscarán que mejoren su nivel. Completan el cuerpo técnico Adrián Adame y Graviel Mendoza. Consideran que trae un equipo de guerreros y hay confianza en que hagan bien las cosas en un grupo donde pelearán con conjuntos de alto nivel. El próximo domingo sostendrán otro encuentro amistoso en la unidad deportiva de Pátzcuaro en el Estadio Furia Azul. Sobre la existencia de dos equipos en la sede de la ciudad del lago, el presidente Villicaña manifestó que es positivo porque habrá competencia, pues así es el deporte y cada escuadra tendrá su porra. Lo importante es que ambos clubes promueven el deporte. Y con dificultades, la selección mexicana de fútbol superó a Jamaica en la eliminatoria mundialista. Aquí todos los detalles. Ante un estadio azteca sin público por la sanción de FIFA por el grito prohibido, la selección mexicana de fútbol logró sacar el triunfo por 2 a 1 en el arranque de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF frente a una escuadra de Jamaica que a su estilo complicó el juego a los de casa. A pesar de algunas aproximaciones de los aztecas, no fueron superiores a los caribeños quienes hicieron su no muy lucido fútbol que les alcanzó para irse al descanso sin anotaciones. A cuatro minutos de la parte complementaria, Alexis Vega tomó el balón y en los límites del área sacó excelente disparo raso pegado al poste para concretar el 1 a 0 para México que obligó al rival al cambio de estrategia. Al 63, falla clara del Piojo Alvarado a servicio de Funes Mori dentro del área que lo dejó solo y le impactó en la base del poste con el arquero vencido. Se fue la oportunidad. Un mal rechace de Jorge Sánchez al 65 permitió el empate a Jamaica en balón largo al área que disparó de primera Shamar Nicholson entre dos hombres. Un mal rechace de Jorge Sánchez al 65 permitió el empate a Jamaica en balón largo al área que disparó de primera Shamar Nicholson entre dos hombres para hacer el 1 a 1. México volvió a ponerse arriba en el marcador al 89 en balón que le cayó de rebote al recién ingresado Harry Martín quien la tomó de primera en línea del área grande para el 2 a 1 definitivo y los tres primeros puntos para los aztecas. El siguiente compromiso mexicano será el domingo a las 18 horas ante Costa Rica. Esto de los deportes ya es fin de semana. Pásenla bien, disfrute a su familia. Hasta el lunes. Fin de semana de fútbol a estar al pendiente de lo que sucede con la selección mexicana. Por supuesto, muchas gracias al equipo de SM Deportes. Y en otros temas, el nuevo pasaporte mexicano para menores de edad va a incluir la fotografía de los padres. Aquí más detalles. Para contar con mayores medidas de seguridad y protección para niños y niñas, a partir del 5 de octubre se emitirá un nuevo pasaporte mexicano, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con este lanzamiento, el nuevo pasaporte mexicano se posicionará entre los 15 mejores del mundo por su seguridad, avanzando más de 10 posiciones, ya que actualmente se coloca en el número 26. En el documento oficial, por primera vez, aparecerán tanto la fotografía del menor como la de sus padres para poder identificar a los niños, niñas y adolescentes, así como a sus progenitores. Entre las innovaciones se encuentra además el uso de papel de seguridad y el chip con los datos biométricos de la persona. De acuerdo con la Cancillería, el nuevo documento contará con 22 puntos de seguridad para evitar su falsificación. Con información de Mayra Hurtado, SM Noticias. Y por falta de resolución de los conflictos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros grupos, empresarios van a cancelar algunas inversiones que tenían previstas para hacer en Michoacán. Los detalles. Ante el constante bloqueo de las vías del tren en Michoacán por parte de diferentes grupos, la empresa Kansas City Southern de México ha anunciado que no va a adicionar inversiones de operación en el Estado. Así lo informó en entrevista el presidente de la Asociación de Industriales de la entidad, Carlos Enríquez Barajas. El representante de los industriales puntualizó que en los más de 50 días de bloqueos de las vías férreas que tienen actualmente docentes integrantes del Grupo Poder de Base de la CENTE, las pérdidas son por más de mil millones de pesos. Ante la situación de crisis que atraviesan los industriales, hace un llamado a los diferentes niveles de gobierno para que pongan atención y resuelvan los conflictos que actualmente enfrenta el Magisterio Michoacano. Con información de Mayra Hurtado, SM Noticias. Y con esta información nos despedimos de nuestros paisanos que nos siguen a través de la señal de Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Les enviamos un fuerte abrazo deseando que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos aquí el lunes. Aquí en Michoacán, después de la pausa, continuamos con más información. Volvemos. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Y hoy estamos muy contentos de recibir, aunque sea por vía virtual, adaptándonos a estas circunstancias en las que estamos viviendo, al rector del Conservatorio de las Rosas, esta institución tan importante para nuestro estado, para nuestro país, incluso para América, que bueno, tiene ahora una oferta muy importante. Él es el rector Raúl Olmos. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches. Gracias por la oportunidad que nos brindan para promocionar la oferta musical en línea del Conservatorio de las Rosas. Agradezco mucho esta oportunidad. Un saludo para todos los que están viéndonos en este momento. Muchas gracias a usted también por siempre traernos estas buenas noticias tan necesarias en estos momentos, que seguimos todavía batallando con ciertas cosas desconocidas, pero que bueno, tenemos también estas alternativas para alimentarnos espiritualmente, emocionalmente. Maestro, platíquenos, esta oferta es diversa y va a ser en línea también para que más personas puedan acceder a ella. Así es, quiero comentarte que el Conservatorio de las Rosas está fortaleciendo la oferta en línea, la educación continua en línea. Prácticamente tenemos más de año y medio ofreciendo diferentes actividades, conciertos, charlas, clases magistrales, intercambios culturales. Y una parte importante ha sido los talleres, diplomados, donde la gente puede tener contacto con diferentes temáticas de la educación musical. Estas temáticas son diversas. En este momento estamos ofreciendo nueve talleres y diplomados que van a iniciar en el próximo mes de octubre. Por ejemplo, tenemos dirección orquestal, que va a ser Academia Iberoamericana de Dirección Orquestal, con maestros de México, Venezuela, España, coordinado por el maestro Miguel Salmón del Real. Vamos a tener pedagogía musical para docentes, donde lo imparte el maestro Joseph Fradera, egresado de la Universidad de Barcelona. Esta pedagogía musical es para dar todas las herramientas a la gente que tiene contacto con los grupos de educación musical en las escuelas y que recibirá elementos, información para fortalecer sus conocimientos. Tenemos un taller internacional de composición que coordina el maestro Ignacio Martínez Madrigal. Este taller de composición sí se requiere que los alumnos tengan conocimiento, que tengan educación musical, porque la composición que van a hacer durante los cuatro talleres, son cuatro módulos, donde tendremos también maestros de Chile, de Argentina, de Brasil, de Cuba, y por supuesto del Conservatorio de las Rosas, van a abordar temas ya muy específicos para conocedores de la música, para estudiantes de licenciatura. Obviamente puede haber gente que le interese estar como oyente y tendrán acceso. Tenemos otro taller que es Percusión Afrolatina, sin duda alguna con uno de los mejores exponentes de este género, que es el maestro Roberto Vizcaíno, muy reconocido, un maestro cubano muy reconocido en toda América Latina por su capacidad musical. Este taller de Percusión Afrolatina está dirigido también a nivel intermedio, pero también si alguien tiene interés de conocer, puede estar también en calidad de oyente, o puede estar participando. Tenemos uno especial para los jóvenes, para la gente que está experimentando con la parte tecnológica y diferentes efectos que la música puede lograr en combinación con las imágenes. Este es musicalización para cine. Es un diplomado que va a durar ocho meses, todos los, una vez por semana, y en esta musicalización para cine se les va a dar no solamente elementos musicales, conocimientos, sino también van a poder experimentar la parte de la producción musical. Al final podrán ellos musicalizar un pequeño cortometraje, podrán hacer producción, conocimientos técnicos acerca de lo que implica esta especialidad. Cabe mencionar que este lo estará ofreciendo el maestro Fabián Galeana, que es un egresado de la Escuela de Firme de Vancouver. De hecho, dada la posibilidad de la tecnología, él lo está impartiendo desde allá. Es una maravilla que podamos estar conectados simultáneamente y eso aprovecho para comentar que este proyecto de educación continua se ha potencializado tanto que hemos tenido en el ciclo pasado más de 110 alumnos inscritos en los diferentes talleres y tuvimos gente de todo México, gente que se conectó y participó de España, de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Es una cosa impresionante la potencialidad de la parte tecnológica y eso creo que tenemos que aprovecharlo porque desde la comodidad del estudio, del hogar, de algún salón de clase, de algún salón específico, la gente puede tener acceso a través de la plataforma digital del conservatorio que se ha ido perfeccionando. Tenemos otro que es psicología de la música. Este diplomado de psicología de la música también va a durar ocho meses y en este caso está en coordinación con la Asociación Mexicana de Psicología de la Música, que la presidenta de esta asociación es la psicóloga del Conservatorio de las Rosas. Entonces, tiene invitados también varios maestros de la Asociación de Psicología, gente de España, de México. Entonces, es algo también muy interesante y está encauzado a analizar, aprender los efectos de la música a nivel emocional, a nivel psicológico. Tenemos uno especial que estamos abriendo, es la primera edición, edición digital de partituras. Ahora, con esta parte precisamente de los avances tecnológicos, las plataformas, vamos a ofrecer que los compositores, los músicos puedan dominar y conocer más los elementos importantes de edición digital de partituras. Los programas como Finale o como Sibelius que utilizan los compositores o los músicos podrán iniciar la gente que quiera hacer sus partituras digitales, podrán recibir elementos técnicos para que lo puedan hacer. Apreciación musical es otro de los importantes talleres. Este taller va a durar solamente hasta el mes de diciembre, pero aquí se trata de que la gente disfrute la música y con un maestro le puedan enseñar lo que es una sinfonía, quiénes son los grandes compositores, Beethoven, Mozart, Bach, Vivandi, las cosas más elementales de apreciación musical. Ese es para todo público. Y finalmente tenemos musicoterapia, que ya es el tercer diplomado que se va a ofrecer, que ha tenido mucho éxito, ya es parte permanente de esta oferta en línea. Aparte de las 19 licenciaturas que tenemos como institución, este es un programa especial con 9 talleres y diplomados, musicoterapia para aprender los elementos más importantes de la aplicación de la música en aspectos educativos, en aspectos sociales, en aspectos incluso ya con mucha profundidad lo pueden aplicar a partes de carácter clínico, pero básicamente ahorita sería el entorno social y el entorno educativo de la musicoterapia. Todos estos talleres inician a partir de la primera semana de octubre. Tenemos todo el mes de septiembre para que la gente pueda inscribirse. ¿Dónde hay que comunicarse, maestro? ¿Algún teléfono, algún correo que nos pueda compartir? Pueden hablar directamente al 312-1469, les darán información de todos los talleres, o bien pueden entrar a nuestra página de internet, www.conservatoriodelasrosas.edu.mx. También si lo prefieren pueden enviar un correo electrónico cecilia.arevalo.conservatoriodelasrosas.edu.mx Estamos ya prácticamente es el segundo día de información y la gente ya está comenzando a inscribirse, preguntando, pero todo el mes de septiembre tendremos promoción y publicidad para que la gente se pueda inscribir. Pues todavía tienen esta oportunidad de ser parte del Conservatorio de Las Rosas a través de estos diplomados muy variados, muy interesantes, con personajes destacados tanto en la academia como en los escenarios, lo que eso también es una gran ventaja para quienes buscan estos contactos, esta formación no solo académica, sino en lo profesional, que ya pueden platicar los maestros de su experiencia y de lo que se requiere también para desenvolverse en este mundo profesional de la música y la música combinada con el cine, con la tecnología ahorita, también con la psicología, pues muy interesante la oferta que nos presenta Maestro Raúl Olmos. Pues ha llegado el momento de despedirnos, pero reiterenos por favor la invitación a integrarse a estos diplomados. Un último mensaje. Quedan todos invitados a entrar en el maravilloso mundo de la música a través de esta oferta del Conservatorio de Las Rosas y también a partir de la próxima semana los invitamos a que estén en contacto con nuestra temporada de conciertos que es totalmente gratuita, 16 conciertos todos los jueves a partir de la próxima semana a las 7 de la noche. Ya les daremos a conocer también esta información, pero el Conservatorio de Las Rosas en este momento ofrece esto a todo el público en general, además de las licenciaturas que permanentemente tiene en su plan de estudios en la institución. Muchísimas gracias Maestro. Estaremos muy pendientes de los conciertos también, invitando a la gente a que esté al tanto de esta cartelera y por el momento pues buscar estas alternativas para seguirnos formando, sean o no profesionales de la música. Aquí está esta oferta del Conservatorio de Las Rosas. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo para todos, cuídense mucho. Gracias y seguimos con más NSM Noticias. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!